En esta primera fase del acuerdo comercial firmado entre las economías más grandes del mundo, el mercado asiático se abrirá a los arándanos estadounidenses, aguacatejas, nectarines y las papas frescas. En el texto oficial firmado por ambas delegaciones, se establece que las dos naciones deben firmar protocolos fitosanitarios para habilitar la importación de esos rubros al gigante asiático. Según el acuerdo, ninguna de las partes puede exigir un certificado fitosanitario para importar frutas y verduras congeladas del otro. En el texto también se establece que Estados Unidos debe completar el proceso de notificación a China para importar perafragante y cítricos.